Bueno, ¿qué sensación quedó de este partido? Jamal, vos que sos un hombre experimentado. ¿Es un poco más de lo mismo? Yo todavía estoy con la bronca de haber perdido. Yo creo que, la verdad, por lo menos en el primer tiempo hicimos la cosa bastante bien. Luchamos, competimos, ofensivamente estuvimos sólidos. El tema es que, bueno, en el segundo tiempo, ofensivamente entramos a un bache. Y, bueno, ellos aprovecharon, ¿no? Considieron bastante canasta en situaciones de contraataque. Bueno, tuvieron a Vega que pudo quebrar partidos con algunos triples. Y ahí nos fuimos perdiendo solidaridad defensiva. Pero, bueno, quiero quedarme con la cosa buena en el primer tiempo. Contra un buen equipo lo hicimos bastante bien. Pero, ciertamente, hay cosas que tenemos que mejorar. Eugenio, ¿qué te dejó este debut? Amargo, porque perdimos. Yo puedo meter 30 puntos, pero no me importa si es el equipo que perdimos. Así que, amargo por eso. Por lo que dijeron, hicimos un buen primer tiempo. Y ya en el tercer tiempo también lo empezamos bien. Pero ya en el cuarto, ellos traen una racha. Y después no supimos cómo entrar nosotros en esa racha. Entonces, perdimos el control. Empezamos a tirar mal tiros, malas decisiones. Y ahí fue donde se dio el partido. Jamal, la dirigencia está buscando algún refuerzo más. Eso está confirmado. La idea está, la intención está. Y el juego, de alguna manera, la línea de juego se trata de mantener. ¿Te parece que con uno o dos jugadores, puede pesar un poco el juego ofensivo, sobre todo, que son tan pocos puntos, puede llegar a cambiar la situación? Quizás, pero la verdad yo creo que el enfoque es en lo que estamos. Ya venimos trabajando desde el mediado del año pasado. Y hay cosas que tenemos que solucionar nosotros. Después, si llegará algún refuerzo o no, tiene que ser que se una a lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que por el momento lo hacemos bien, pero por algún motivo bajamos la intensidad, bajamos la concentración. Y estamos terminando el partido sin fluidez, sin la identidad, sin la línea de juego que marcamos en el primer tiempo. Y ese es un punto que hay que atacar. Pero para mí es eso, no va a venir ningún LeBron James que le va a dar la pelota y va a solucionar. Tenemos que estar sólidos, tenemos que entender la idea de todo y si viene algún refuerzo que se suma al barco.